Vale, la partida de arena prometida de hoy Me habéis dicho que jugué partida de arena Pues lo he jugado, vale La voy a jugar Voy a grabarla a ver que sale Y pichipatam A ver tío, es que esto no puede ser Lo que os dije, voy a estar un par de días Inactivo, vale, por una cosa Pero si que voy a estar activo en la comunidad Y, o sea que Decírmelo por los comentarios Decirme lo que queréis que haga Y todo eso en la comunidad Hago encuestas, por ejemplo Federico tiene 34 años Lo típico de adivinanzas, vale Para que os entretengáis un rato Y quien me lo diga bien cuando vuelva Le agregaré, jugaré con él en una partida privada O jugaré con él en un arenatrios O algo, o con alguien más, o lo que sea Está cuculiado No se había ya bajado el agua aún más Tío Yo no veo que se haya bajado el agua O sea, no lo noto A lo mejor es porque estoy ciego o algo Pero ¿Qué mierda pasa? Ah, vale Esta skin lo único que no me gusta son los pies Tío, que tiene los pies como de plomo Tío, como de, no sé O gigantes Tienen paletas Esto te puede sanar Tú y te mete un impulso Que te deja tonto Dime que ya se pueden utilizar los coches Por favor ¿Se pueden utilizar ya? Ahora lo vamos a comprobar No lo sé, eh Yo es que no me meto ya tanto al fornets Pero bueno Uff Ni tan mal A ver Dime por favor Que se pueden utilizar Tío No, no No tiene pinta A ver Sabiendo que es arena ¿Qué queréis que haga? Aguantar top Es que no voy a ser tan bueno ahora, eh Aguantar top O dejar que me maten de los primeros A ver Es que no sé dónde están Tío Estoy escuchando vacios ruidos Voy a dejar aquí este Para que vaya Aguantar Iron ¡No! Pues nada Pues nada, tío Gracias Casi le hago ahí Un triple chaval Con la granada Que le dejo la cara espachurrada, loco Madre mía, menos mal A ver No quiero liarla tampoco Porque con el fusil de caza Ahí va, ahí está No quiero liarla porque con el fusil de caza Tampoco estoy tan bueno, vale, sí, sí, sí Se nota que baja el nivel del agua, sí Este antes estaba todo alto No, pero todavía no se pueden utilizar los coches de mierda Con lo guapo que me se queda Antes de irme justo a utilizar el coche Diseñaroslo, que veáis mi reacción Pero nada Fortnite no quiere, Fortnite no quiere Fortnite siempre va en contra mía Y seguramente cuando me vaya no pueda ver nada Porque hay algún evento guapo o algo O lo que sea Como me pasó con Marshmallow, tío Ya verás, ya verás Es que siempre pasa lo mismo, tío Siempre A ver si me encuentro a alguien más, tío Estaría muy guapo Hostia, qué guapa esta casa Inútil Es que no sé quién tiene esta casa Headshot, tú Fíjate que le da de coña Le quería dar headshot Con el fusil de caza Está tan gordo Que no le podía dar en la cabeza Cojo con el fusil normal Intento darle headshot Y no puedo ¿Y a este qué? ¿Este qué? ¿Este Pimpinelas Que está intentando, tío? Es que ahora me matará El Pimpinelas Es este Voy a coger esto Rápido Mira, atentos, eh Hacemos esto Hacemos esto Echamos el mejunje Art Attack Cogemos Xiao, Francesco Y mira, le vemos Le vemos Le vemos Perfectamente Le estamos viendo Perfectamente Vale, nada Él nos vive también Perfectamente ¿Y este tío? Espérate que a lo mejor Le damos Uff ¿Te imaginas que le damos? Estoy contra la coña El tío se habrá parado ahí Me vendrá a rusear por detrás Me harán un bocadillo Como siempre Y para mi casa Siempre pasa lo mismo, gente Si mira Estará por aquí atrás El chavalillo este O se habrá pirado No lo sé No lo sé tío Pero es que Uy ¿Qué pasa Y rusear? Porque siempre me pasa lo mismo Hago el retrasado Y me matan Tampoco preguntéis por los puntos Porque habréis jugado 4 o 5 partidas de arena contadas O sea, a mí no me rayéis Cuando vuelva me voy a echar solo arena Y a ver a cuántos puntos llego ¿Qué os parece? Intento batir mis récords de puntos en arena En plan No sé ¿Y eso qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ksyk! ¡SBoah! Mira Aquilo deje el set ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Callar, estoy aquí de full! Tío ¿Por qué se apira tan rápido este chaval? Ah, vale, que está aquí Cuidado, atentos, eh GG, bro Por favor, yo que te tengo que hacer daño Desde el maizal, déjame darte un toquecito más Cúrate, déjame darte un toquecito y te piras Amables todos, tío, de chill, por favor De chill, tío Que necesito hacerme los desafíos del pase Que mira qué nivel soy No es falso Es que no te estás peleando, anda Qué pringao Se está peleando Se está peleando en mi Dios Si no, no No me lo creo Que no puedo correr, tío No es nada, gente Me construí aquí mi base Y ya está Madre, tú No es el p ws... No es que no tenía Fue No es que no hay No es que no hay No hay No me voy a dejar ¿Te imaginas que le doy? Tiene lanzacohetes Eso es muy malo Venga, retrasados Retrasados por el mundo Tontito, tontito Toma, tonto Es que, es que madre mía Qué asco me da gente con lanzacohetes Pero ahora lo voy a utilizar yo En venganza, por lo que me ha hecho el rata este Además en arena, tú Mira, tenía 500 y ha aparecido con 700 Yo es que esto de arena No sé, me supera Yo esto en arena, si me picio como me vicio yo Puedo llegar a 5000 puntos, eh Me da igual O más, más, más Ups Chaval, creo que no me has dado, eh Casi, chaval Tío, pero ¿por qué vienen todos a por mí? ¿Qué problema tenéis conmigo, tío? A ver, aquí no hay nadie Hay que ir asegurando Aquí Aquí sí Aquí está el toca-pelotas este de mierda Qué pesado eres, tío Me puedes dejar en paz ya Ah, pues yo tengo por aquí Qué pesadilla, mira Te voy a lanzar tal Tunda de cohetes Que vas a flipar, chaval Ese chaval ya está distraído Para un rato Lo único que quiero entrar es entrar a punto, tío Este chaval no me deja No sabes, pues, chaval Nada, estoy ya en punto Yo me quedo aquí Todo de chill Esto por si acaso lo tiro Vale Esto le doy ahí Un visilazo Vale Aquí abajo no está Eso ya lo tenemos asegurado Ups He calculado muy mal La bala de lanzacohetes El chaval Este se ha pirado ¿A dónde? No lo he visto moverse, tío Yo a la gente no la veo moverse No lo entiendo Bueno Pille el airdrop Me dan top Y ya está Dime que sí, por favor Vale La lanzadera, aleluya Me tomo esto rápido Y me piro para el fucking punto Estas que no, tú Free rotation Me están dando No lo he visto 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 Chavales, yo quiero ser tu amigo Déjame Vale, si tú me dejas, yo te dejo Si tú lo dejas, yo la dejo No sé si habéis escuchado esa canción de Bad Bunny Si tú lo dejas, yo la dejo Bebesita Tin, tin No sé cómo decírselo, tío Es arena, chaval Tú sabes que si sales vas a salir perdiendo Porque te voy a quitar vida y no vas a ganar Y si yo me enfrento contra ti también voy a salir perdiendo Aunque te gane No sé si me estarás escuchando O mis reflexiones sirven para algo, pero bueno Yo sé que tú, chaval, eres listo Y no me vas a atacar Tú te quedas ahí abajo y yo aquí arriba ¿Vale? Bueno, yo me voy, ¿vale? Adiós, adiós No me persigan ni nada, chaval No Vale, este chaval me ha entendido Por lo menos me ha entendido Vale, gracias, eh Este chaval es un grande, tío Seis personas Bueno, ni tan mal Aquí necesito Ups Vale, esto así Esto así No me jodas No, ya he perdido, eh, gente Ya he perdido Ya he perdido Voy a esperar a que roten Y que me intenten matar whoo No, ya he perdido No, ya he perdido No Bueno chavales, he quedado número 5, no pasa nada No hay problema, mejor Ya está Esta es la partida de arena que me había despedido Hasta aquí he llegado Voy a dejar la peda encendida Para que se suba el vídeo No sé 530 puntos que he tenido Por ahí, a 700 No sé, 700 algo Ahora lo miro Solo tú puedes evitar las estafas de pa 700 es un DJ por nada mal